Una inesperada caída durante una clase de educación física en un colegio de Engativá desencadenó la muerte de Sergio Alejandro Hernández de 15 años. Para una cancha y menos para que un profesor los ponga a hacer un tipo de ejercicio de esos. Aunque el menor fue trasladado al Hospital San José Infantil, no lograron salvarle la vida. Siempre estuvo sedado. Él estuvo en coma desde la cirugía, en coma. Nunca más despertó. No, nunca. Hemos intentado hablar con representantes del colegio sobre este caso, pero hasta el momento no se han referido sobre el tema. Por su parte, la Secretaría de Educación dijo que inició una investigación. Desde la Dirección Local de Educación, el equipo de supervisión educativa está haciendo una visita al colegio para verificar cuáles fueron los protocolos que siguieron tanto los docentes, el colegio, las directivas, para atender este caso según los lineamientos de la Ley 1620, Ley de Convivencia Escolar. Por el momento, el caso está en manos de la Fiscalía, mientras que la familia del menor espera una clara explicación de lo que ocurrió.